Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy volvemos a tener con nosotros a nuestro amigo José Manuel Santa Bárbara, que ha publicado recientemente este libro interesantísimo, El cristianismo en España, del concilio del Vira al palmar de Troya. José Manuel Santa Bárbara tiene formación de historiador y sobre todo es estudioso de las religiones y tradiciones europeas, poniendo el foco en las tradiciones germánicas, en la Biblia germánica. Pero en general trata de estudiar, divulgar y discernir cuál sería el trasfondo espiritual y religioso de Europa a lo largo de los siglos e incluso a lo mejor vislumbrar cuál podría ser el regreso de la tradición tras el ciclo moderno. El ciclo moderno se agotará, señores. Que lo sepan los modernos que nos vean. No durará siempre y al fin del ciclo moderno les sucederá otro ciclo tradicional. Bien, pues también José Manuel trata un poco de dilucidar hacia dónde podría apuntar ese nuevo ciclo tradicional o hacia dónde podríamos nosotros sembrar y preparar el terreno para que el nuevo ciclo tradicional adaptara una forma concreta acorde al alma europea. A partir de aquí, bueno, os podéis imaginar que con puntos de vista como estos, bueno, pues este señor no se mueve en los paradigmas de la modernidad. No es alguien que esté bebiendo de los autores de la modernidad. Es alguien que está moviéndose en ese esencialismo tradicionalista de horizonte metafísico, que a día de hoy, bueno, pues se ha querido sacar de la ecuación, pero que como el dharma no se aparta, pues vuelve una y otra vez. Bien, pues he hecho una breve presentación. Si te parece, comenzamos. El cristianismo en España. Repasa la historia del cristianismo en España y sostiene una tesis muy interesante que yo más o menos sintéticamente recojo en el prólogo del libro. El prólogo del libro lo ha escrito un servidor. Donde, fijaos, empiezo diciendo, ¿es este un libro tan diferente como interesante? Diferente porque aborda la comprensión de la historia de España desde un ángulo que apenas se trabaja hoy día. El ángulo de la tradición perenne, de la doctrina tradicional. E interesante porque su resultado permite una renovada y sugestiva comprensión de nuestro momento presente, del quiénes somos los españoles y de cómo y por qué hemos llegado hasta aquí. Así empieza el prólogo que escribí para el libro. Y efectivamente me reafirmo en esta idea. Por un lado, se acerca la idea de España y la tradición cristiana en España desde el ángulo de la doctrina tradicional, de la sofía perennis, pero por otro lado también da un resultado a su investigación, que bueno, es como una puerta abierta a una serie de indagaciones y de conclusiones que todavía tienen recorrido, que es sembrar, que propuesta que hacer y que nosotros, bueno, pues vamos a intentar dialogar o hablar de ello con José Manuel. Entonces, bueno, pues comenzamos y coméntanos un poco, bueno, pues cómo has articulado el libro, las partes, ideas, capítulos y un poco estructura que le has querido dar. Bueno, la verdad es que yo tenía la idea un poco de hacer esto desde hace tiempo, porque creo que una pregunta esencial, al final, cuando uno escribe un ensayo siempre trata de responder a algo y una pregunta esencial es si España como nación era esencialmente católica o, es decir, que no podría concebirse España sin el catolicismo o bien el catolicismo es una de las características, uno de los rasgos que durante una inmensa mayoría de su historia o de su historia, por lo menos, de los últimos siglos, bastantes siglos, ¿no?, pues la ha caracterizado o le ha permitido, pues, desarrollarse, ¿no? Yo, evidentemente, mantengo la segunda tesis, es decir, España precede al catolicismo, porque, de hecho, ahora lo trataremos, la historia del cristianismo en sus primeros siglos, pues, bueno, pudo derivar por muchos caminos y, en el caso de España, además, pues, en el siglo VI, que es cuando se celebra, al final del siglo VI, el tercer concilio de Toledo, pues, el ambiente religioso o espiritual de España era bastante diverso y, sin embargo, todas o todas las tendencias tenían clara la hispanidad, o sea, no se negaba ni se discutía de la hispanidad, pero de qué manera se unificaba todo aquello, porque tengamos en cuenta que la religión en la antigüedad no era simplemente una cuestión privada del individuo, sino que era una cosa que aglutinaba a toda la comunidad, pues, eso era lo que no estaba demasiado claro y, al final, pues, bueno, por las circunstancias históricas de la época, fue el catolicismo el que vertebró a España como nación durante siglos y, luego, posteriormente, pues, el Estado moderno español, en el siglo XV, se justifica históricamente por la evangelización del mundo, por la defensa de la fe católica, ¿no? Pero, claro, es importante el hecho de que no sea una característica esencial, porque si fuera una característica esencial, querría decir que muerto el catolicismo, muerta España, ¿no? No podría haber España sin catolicismo, porque, claro, si España naciese del catolicismo, bueno, una vez que el catolicismo fracasa o termina o no podría seguir. Como esto no es así, pues, la conclusión es la contraria, es decir, el catolicismo fue un vehículo, por así decirlo, por el que se expresó la espiritualidad española y no es el único, no fue el primero y no tiene por qué ser el último. Esto es lo más importante y deja abierta la esperanza, ¿no?, a un nuevo resurgido, a una nueva manera de canalizar esa espiritualidad una vez finalizado, digamos, o una vez concluido lo que el catolicismo ha supuesto, ¿no? Bueno, fíjate que has tratado una serie de cuestiones que pueden resultar controvertidas para quien nos esté viendo. Estás planteando que el discurso historiográfico, secular, según el cual el catolicismo hizo España, España habría sido ante todo articulada, desarrollada y gestada a través de la religión católica, sería una idea errada. España antecede al catolicismo, el catolicismo la da una unidad y una articulación en un momento muy concreto, Tercer Concilio de Toledo, la necesidad de unificar ese régimen un hispaniae, esa provincia romana de Hispania, yo siempre lo digo, el concepto península ibérica no se usa a esta época moderna, en realidad España siempre se llamó Hispania, provincia de Roma, de los habitantes de esa provincia hispanos, ¿no? Bueno, pues ese régimen un hispaniae necesita un proceso de unificación, articulación y el catolicismo responde a la realidad previa, Hispania. Pero Hispania no sería hecha por la religión católica, sino que en todo caso la religión católica sería vehículo y canal de expresión de esa Hispania. Claro, esto es una idea que obviamente te van a acusar de Volkic, te van a acusar, por decirlo así, de Volkic y de estar haciendo una especie de esencialismo hispánico. Y por otro lado, también es interesante porque tú lo que vienes a decir es que toda vez que el argumento según el cual España la crea la religión católica, en la medida en que España sigue existiendo, esa tesis se vendría abajo. Pues España sigue existiendo y ha dejado de ser católica. Claro, que alguien te podría decir que la España que existe ahora no es realmente España. La España moderna es una realidad política, obviamente, análoga a las distintas naciones europeas, pero ya imbuida de un planteamiento, de un paradigma que es el moderno, que es el que vacía de identidad histórica, antropológica, que es un mero constructo jurídico y que, por tanto, bueno, pues España también había muerto a día de hoy. O sea, simplemente la España moderna sería la negación de la España tradicional y la única España tradicional sería la católica. Bien, estoy poniéndose del tapete distintas cartas para que tú mismo cojas y manejes, las lleves al terreno del argumento de tu libro y nos vayas desarrollando para quien pueda ver el vídeo. A mí me parece muy interesante que realmente estés planteando que no es que tanto la religión católica, el tercer concilio de Toledo y demás hayan hecho España, que yo estoy convencido que es el momento fundacional, el tercer concilio de Toledo es el momento fundacional del proyecto político español, como que la propia identidad española pueda haberse servido del catolicismo. De hecho, en un momento dado llegas a decir que casi no es que el catolicismo haya hecho España, sino que la personalidad española ha terminado por hacer el catolicismo y que no hay ningún catolicismo superior que el español del siglo de oro, en gran medida. Es decir, ¿quieres lo mejor del catolicismo? Pues lo que hizo España con la religión católica en el siglo XVII. Entonces, bueno, ves que te pongo sobre el tapete distintas vías para que tú sigas argumentando y desarrollando tus ideas y que, bueno, la gente que nos vea se anime a leer el libro y a conocer tu manera de pensar, tu manera de analizar la realidad. Sí, bueno, a ver, yo creo que, o sea, podemos decir que cada país adaptó el catolicismo a su idiosincrasia. O sea, no solo España, es decir, España en el siglo de oro y antes del siglo de oro, porque ahora hablaremos de la España medieval y sobre todo de cómo se crean las condiciones de ese tercer concilio de Toledo. Pero, bueno, el catolicismo irlandés es el catolicismo celta, el cristianismo celta completamente. La estructura de la iglesia de Irlanda no es, en principio, una iglesia episcopal como la iglesia de la Europa continental, sino que es una iglesia monástica, las druidas, muchos se hicieron monjes, igual que en el siglo IV muchos magistrados romanos que habían sido incluso flamines o incluso pontífices se hacen obispos. O sea, es como una especie de integración de la élite dentro de la nueva estructura. Esto sucede en más sitios, pero si nos vamos a América, por ejemplo, pues las características que tiene el cristianismo en México, que tiene una serie de creencias que luego han ido derivando incluso ya en nuestros tiempos modernos a cultos como el de la Santa Muerte, que son de cada rey prehispánica, o nos vamos a las Filipinas, donde allí también tiene una devoción muy diferente. O sea, uno ve una procesión en las Filipinas y realmente se parece más a cómo eran las procesiones de la España del siglo XV, pero no nos parecen nuestras procesiones de ahora. O, por ejemplo, el cristianismo ortodoso, que a nivel doctrinal es idéntico y solamente cambia una coma en el credo, bastante distinto. Es la idiosincrasia griega, diferente de la romana, en fin. Cada país al final ha cogido esa idea y la ha ido adaptando a su propia idiosincrasia. Y en el caso de España, pues bueno, una frase que dijo Azaña justo en ese discurso en el que habla de que España había dejado de ser católica, que en realidad fue bastante aventurado en esa época decirlo, como luego se vería. Bueno, efectivamente, se trabó sus palabras, se trabó bastante bien. Pues fue a decir que, y eso sí era cierto, que si España le debía al catolicismo era mucho más lo que el catolicismo le debía a España. Porque decía, España puede que sí, que gracias al catolicismo creara su unidad o fraguara su unidad, pero es que posteriormente medio mundo es católico gracias a España. Gracias a que América fue española, gracias a que se frenó en gran medida el protestantismo. Es decir, es mucho más lo que la Santa Sede o lo que el Vaticano, porque claro, en esos términos de los años 30 se identifica mucho con el papado, pues lo que le debe a España mucho más que al revés. Entonces, en ese sentido yo creo que sí, que España cogió el catolicismo y lo moldeó a su manera. Y esto nos lleva directamente a la fecha del Tercer Concilio de Toledo, que hay que explicar cuál era la situación religiosa de España en el siglo VI, que para nada era homogénea y para nada era, bueno... Pues si te parece, antes de entrar en ese Tercer Concilio de Toledo, mira, si te parece vamos a hablar del Tercer Concilio de Toledo, del cristianismo medieval, la reconquista, el mito de Santiago y luego ya del siglo de oro español. Pero antes de eso, fíjate que has dicho que el catolicismo se ha adaptado a la idiosincrasia o los pueblos la han adaptado y lo han hecho suyo, Filipinas, México, bueno, el cristianismo ortodoxo ruso. Claro, tú lo que estás afirmando es la idea de que existe un Volkitsch, un espíritu del pueblo, ¿verdad? Estás en esa idea del romanticismo alemán, ¿no? De que existe el alma de los pueblos, decantada por un proceso secular, histórico y antropológico, que hace que exista una especie como de idea común o sensibilidad próxima, parecida, un punto de fuga común en las sensibilidades, que propicia que se generen idiosincrasias propias, que generan religiosidades, bueno, pues que formalmente son cristianas, pero que en su corazón están reflejando a los rusos, a los españoles, a los mexicanos, a los filipinos. Entiendo que es ahí donde te mueves. Pero también entenderás que hay unas instituciones que salvaguardan esa tradición cristiana para que el uso particular de cada idiosincrasia no lo adultere. Es decir, que el cristianismo celto-irlandés no termine de ser algo completamente distinto a lo que debe ser en los elementos troncales. Yo no sé si estás de acuerdo de que la tradición cristiana se ha movido a esos dos niveles. Tanto la salvaguarda del elemento troncal común como, al mismo tiempo, la adaptación a la idiosincrasia. Que decir que hay adaptación a la idiosincrasia es afirmar la existencia del Vólkic, que a día de hoy, bueno, pues entiendo que es un tema controvertido, pues se niega. O si se afirma es solo para hacer nacionalismo separatista, que también hay que joderse, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si quieres un poco, por poner un poco ahí más los puntos sobre las IES. Sí, yo diferencio claramente lo que es el cristianismo popular de lo que es el cristianismo institucional. O sea, la Iglesia, al final, o las diferentes iglesias cristianas establecen un dogma, establecen una ortodoxia, pero luego, en realidad, la historia del cristianismo es la historia de su herejía y es la historia de su diferencia desde los primeros momentos, ¿no? Incluso de las primeras comunidades primitivas. Y, a ver, la idea de Vólkic o de Folk o de Pueblo, ¿no? Como... Es un poco la idea... Bueno, uso esa palabra para entenderlo. Sí, sí, es un poco una idea que es, más que nada, una sensibilidad en el subcociente colectivo, ¿no? No es tanto un destino manifiesto, creo yo, o algo así del estilo. Vale, vale. Sino, más bien, es una sensación, pues, de que aflora. Es como un río, ¿no? Un río, al final, tú puedes ponerle presa o puedes ponerle... Tratar de que las aguas vayan por otro lado, pero el río busca su camino al final porque es su propia psicología, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del cristianismo, pues, uno se va a África, se va a Sudán del Sur, que es cristiano, o se va a Etiopía, que además de las comunidades cristianas, y, de hecho, es una iglesia más antigua y demás. Y no tiene nada que ver el cristianismo de allí, pues, con el cristianismo español o el cristianismo de Francia o de Alemania, ¿no? Aún con las diferencias que pueda tener luego cada comunidad, ¿no? Y esto es lógico porque al final cada pueblo... El concepto de religión universal, en el fondo, yo lo rechazo y creo que no es cierto. O sea, religiones... Hay conceptos universales, eso sí, pero el universalismo, en realidad, que el catolicismo al final es una forma de universalismo, el islam, pues, sería otro más, todavía más estricto, al final no casan con la realidad, igual que la doctrina globalista de nuestro tiempo no encaja, ¿no? Al final, como por mucho que tú intentes desde arriba planificadamente establecerlo, eso al final no... Y es más, yo creo que el cristianismo triunfa en Europa o Europa se acaba cristianizando porque el cristianismo es más pagano que otra cosa. O sea, al final, sobre todo el cristianismo católico, preserva, ¿no? Esta raíz es pagana, cosa que, por ejemplo, el protestantismo no hace. El protestantismo trata de volver a la comunidad original, al cristianismo original y lo que acaba consiguiendo es que la iglesia de los países protestantes acaben estando vacías, mientras que a los países católicos, ortodoxos o de otra rama del cristianismo, pues, sí que ha sido capaz de hacer lo suyo la gente, al final, porque se ha visto reflejada, se ha visto reflejada esa psicología o esa parte espiritual que podríamos llamar volkis, que cada pueblo tiene, al final. Bueno, entonces, simplemente para los que están viendo el vídeo, que en tu manera de plantearte la cuestión, tú afirmas que el sujeto, el ser humano, no existe, vamos a decirlo así, sin mochila antropológica, sin un entorno antropológico, etnológico que le condiciona, el ser humano abstracto, productor, consumidor, político, es decir, el ciudadano, el ciudadano moderno, que normalmente se le entiende en términos abstractos, ciudadano político, no existe como tal, el sujeto siempre tiene una mochila antropológica, que es lo que le condiciona y le determina su relación con las cosas, entiendo que te mueves en ese paradigma. Nosotros nacemos dentro de una comunidad o dentro de una familia, dentro de un grupo étnico, dentro de un país, no nacemos como unidades indiferenciadas de la masa, no somos una pieza de un engranaje que pueda sustituir por otra, ¿no? Bueno, no lo éramos, no lo éramos, ahora ya no sé si lo somos. Claro, es que también habrá que ver si a día de hoy ya se ha producido la aparición del sujeto sin mochila, sin dimensión antropológica, pudo productor, consumidor, posiblemente ya estemos en ese tipo humano que no tiene ese río en el alma, vamos a decir, subconsciente de los antepasados, tradición y linaje, ¿no? Bien, pues planteado un poco esto, las coordenadas en las que te mueves, vamos al proceso histórico del cristianismo en España con esos tres momentos. Tercer Concilio de Toledo, Reconquista y Santiago Matamoros, fíjate, ¿no? La unión de Santiago Matamoros, peregrinación, cristianización de España y al mismo tiempo la espada de los cristianos contra los moros en la Reconquista o la Restauración, que también se puede llamar el proceso de Reconquista y Restauración y luego ya el Imperio Español, la Monarquía Católica. Bien, cuéntanos un poco esos tres momentos o cómo lo ves tú a lo largo de lo que sería la historia del cristianismo español y España y lo cristiano. Bueno, a ver, el primer punto, el primer hito sería el Concilio del Vila, que es lo primero que nombro en el libro en el año, no se sabe exactamente si fue en el año 300 o 324 y es bastante importante la diferencia porque si fue en el 300 fue durante las persecuciones de Diocleciano, es decir, una iglesia perseguida, proscrita y bastante acorralada, mientras que si fue en el 324 pues fue después del edicto de Milán y ya había tolerancia, ya la iglesia, digamos, que empezaba de hecho a ser cada vez más preponderante, ¿no? Pero sea como sea, hay que tener en cuenta que el Vila, lo que hoy es Granada aproximadamente, no es exactamente la ciudad de Granada, pero lo que hoy es actualmente Granada es un sitio especialmente romanizado, es decir, la Bética dentro de la Hispania romana era la provincia más romana del imperio, era como Roma prácticamente, de hecho, de la Bética surge Trajano, Adriano, Teodosio, Seneca, Seneca de la Bética, es decir, la Bética era tan romana como la propia Lacio, ¿no? Es lo más romanizado de Hispania y una de las regiones más romanizadas del imperio. Efectivamente, entonces la Bética pues era lo más romano que hay y el cristianismo al final yo lo considero que es como la última fase de la romanización, es decir, la evolución espiritual del imperio romano empieza pues con esa triada capitolina de la república, luego el culto a Júpiter Optimus Maximus empieza a tener cada vez más prevalencia, el culto imperial con Augusto y después tenemos una evolución hacia el enoteísmo, hacia los cultos solares, sobre todo el culto a Helios, sin la cual no se entiende la cristianización, es decir, la cristianización ya vive de un magma en el que el culto solar está teniendo cada vez más fuerza, los cultos mistéricos de Oriente, el mitraísmo, en fin, están una serie de corrientes entre ellas el cristianismo que al final es capaz de digamos imponerse a todo eso porque acaba cogiendo lo más atractivo de cada una de... tiene por ejemplo el de los cultos mistéricos pues el propio ritual de la misa es un culto mistérico, de hecho se considera un misterio para los propios cristianos, el símbolo de la hostia es un símbolo solar, es una clara alusión al sol, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento en el siglo IV se establece el primer concilio de Elvira y en ese concilio lo que se debate sobre todo es la diferencia con el judaísmo, esto es una cosa muy importante porque según cada concilio uno ve qué es lo que le preocupaba a la iglesia y en aquel momento España, aparte de muchas comunidades cristianas o sobre todo la bética, la cartaginese también, de hecho hay ahí una disputa de Tarragona como primada de España, luego Toledo la reclama, también la reclama Braga en Portugal, pero bueno, la primera primada de España es Tarragona, o sea, también había un peso muy importante y de hecho Santiago Apóstol se supone que llega por Barcelona, en fin, toda la zona de lo que hoy es Cataluña era la parte más hispana y también bastante más romana, aunque no tanto como la bética, entonces en ese momento había muchas comunidades judías aparte de cristianas porque de hecho la mayoría de comunidades cristianas surgen a raíz de que comunidades judías se abren a los gentiles, cosa que no era normal porque los judíos eran muy dados a no mezclarse, pero muchas de ellas empiezan a abrirse a los gentiles y claro, abrirse a los gentiles siendo judío pues implicaba que tú te tenías que volver judío, eso era una serie de, en fin, se sabe lo difícil que es que te admitan en una comunidad judía, tienes que saber hebreo, tienes que estudiar la Torah, tienes que circuncidarte, que eso no era nada agradable sobre todo en la mentalidad grecolatina del culto al cuerpo de ir al gimnasio a que te vieran y tal, pues no era plato de buen gusto y en cambio llega el cristianismo paulino y dice no, no hace falta que sea judío porque Jesús ha salvado a todo el mundo entonces los gentiles pueden entrar entonces había muchas comunidades judías que eran cristianas pero mantenían un cristianismo judeo-cristiano, otras eran paulinas y otras eran gnósticas pero gnósticas en España no había tantas como en oriente eran las tres ramas principales del cristianismo entonces el concilio de Elvira trata de marcar mucha diferencia con el judaísmo es decir, no, aquí somos paulinos aquí tenemos el ideal paulino y demás pero el resto de Hispania o sea, lo que hay en el norte era prácticamente pagano hasta bien entrada la Edad Media o sea, la Bética la Bética era muy civilizada el cristianismo es una religión de las ciudades y el resto pues era completamente pagano cae el Imperio Romano llegan los germanos llegan los suevos que ya son católicos bueno, cuando llegan no son católicos pero se harán católicos antes que los visigodos y llegan los vándalos los alanos los alanos son un pueblo iranio que mantenía el paganismo y demás y fundamentalmente llegan los visigodos los visigodos son los que acaban estableciendo el reino acaban además los visigodos tienen la legitimidad romana porque llegan con un mandato de Roma por lo tanto el rey aparte de rey de los godos es rex Hispania es el magistrado digamos que tiene el derecho imperial de regir España ellos eran arrianos pero el arrianismo visigodo esto ahora es conveniente también señalarlo es una especie de adaptación germánica del cristianismo o sea, para un visigodo o para un germano hay una jerarquía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay una jerarquía clara en la que Jesús es la figura del héroe germánico o sea, Jesús es el hombre que se hace Dios que tiene naturaleza divina efectivamente es Dios encarnado pero es como un héroe de la antigüedad es una apoteosis heroica su muerte es una apoteosis heroica al modo pagano celto germano la apoteosis heroica y tanto es así que en la Biblia en la Biblia de Ulfila se traduce Señor como Freyr que es el dios Freyr y demás entonces se hace una asociación Freyr también es un dios solar en fin se hace una asociación de Jesús como ese héroe que te marca un camino y además el cristianismo gótico tiene una mantiene el concepto de los Anseith que sería el antecedente de los Aesir nórdicos que ellos lo consideran como antepasado semi-divino que por así decirlo en la jerarquía visigoda está el dios absoluto el dios de la Biblia que lo asocian al dios de la Biblia pero están los Aensis que serían como esos ancestros semi-divinos que son pues digamos parecidos podríamos decir una jerarquía angélica elevada y por debajo pues ya estaban los ángeles y demás y toda la jerarquía cristiana es un cristianismo muy propio muy germánico que de hecho el proyecto de Teodorico en Italia era que ese cristianismo fuera el que hiciese Europa y el mausoleo de Rávena está pensado como un culto a los antepasados entonces por circunstancias históricas triunfó la versión romana de esa alianza entre los francos el papado con el imperio bizantino presionando acabó triunfando el catolicismo pero en un primer momento ese cristianismo germánico es el que traen los godos y por otro lado tenemos en la Galáezia el cristianismo céltico hispano de Prisciliano el priscilianismo que es una especie de cristianismo druídico por así decirlo que cree en la transmigración de las almas cree en la reencarnación tiene sacerdocio femenino que esto es una cosa bastante anómala y Prisciliano pues es un obispo hispano y de hecho era bastante prestigioso al final incluso obispos católicos que habían polemizado con él se indignaron cuando fue ejecutado fue una de las grandes de las primeras grandes barrabasadas que hace no tanto la iglesia como el poder imperial pues sufrió digamos esa persecución y digamos que en todo el norte de España había esa visión un poco priscilianista tanto así que ahora lo hablaremos de que puede que la tumba del apóstol en realidad es la tumba de Prisciliano entonces de todas esas posibilidades que había claro eso unificarlo políticamente era bastante complicado porque hay que tener en cuenta que en la antigüedad no había ideología o sea la que tenemos hoy en la cabeza de ideologías modernas eso no existía ser cristiano era ser ciudadano o sea la ciudadanía era la fe eso era una cosa el concepto de ciudadanía por así decirlo en la Edad Media la cristiandad era la comunidad internacional para que nos entendamos entonces claro tú si tú quieres unificar un reino necesitas una religión común que le dé una visión común a la población sobre todo un sentimiento de identidad todos los pueblos en realidad tienen una visión religiosa de sí mismos lo que pasa que en la modernidad pues esto se ha diluido con el nacionalismo claro en esa situación en la que en la que existen diferentes posibilidades manda las circunstancias internacionales es decir en tiempos de Leo Vigildo se unifica el reino de los suevos el reino de los godos ya Leo Vigildo establece la unidad jurídica establece unas leyes comunes pero Leo Vigildo intenta que el arrianismo sea religión oficial y se encuentra con que la población hispano-romana es católica y con que gran parte de España está ocupada por tropas bizantinas de Justiniano que para que nos entendamos en las iglesias católicas se veía el crismón que era lo que llevaban los soldados bizantinos en el escudo o sea esa identificación era así de grande y la única manera de que no hubiera justificación para unirse a los bizantinos que a fin de cuentas recordemos que han pasado menos de 200 años de la caída de Roma en Occidente o sea son tan romanos los de Oriente como los de aquí para la población hispano-romana pues son los de siempre o sea es decir pues el emperador que está en Constantinopla y la única manera de que eso no ocurra es que tú seas católico porque claro hay que tener en cuenta que el reino Ostrogodo ya ha caído el reino Vándalo ya ha caído Francia ya es católica o te haces católico o eres un paria y en ese momento el recaredo con ese sentido de Estado es cuando se cuando se convierte digamos al catolicismo y se lleva a cabo el Tercer Concilio de Toledo antes del Tercer Concilio de Toledo se produce el segundo concilio de Braga que es la conversión de los suegos y bueno ahí también es muy interesante lo que se habla en ese concilio porque te da una idea hasta qué punto era pagano el norte de España en esta época el único monasterio o sea el único obispado que había en el norte era el de Pamplona el resto no había iglesias en el norte es que era así de pagana la situación había comunidades aisladas y tal pero no había ni siquiera diócesis entonces a partir de Recaredo se produce la verdadera cristianización de España o sea el verdadero cristianizador de España no es Teodosio sino que es Recaredo Recaredo y es cuando empieza a llevarse a cabo pues todo este todo este proceso claro en este momento vinculación del proyecto español con la religión católica se produce ese maridaje la idea de la unidad católica esta idea de la unidad católica va a ser lo que justifique la unidad española hasta el siglo XIX que surge la idea de unidad nacional que es ya una idea liberal pero durante toda la historia la idea de unidad católica es lo que justifica todo porque al final el rey pasa de ser un caudillo militar a ser la realeza sagrada es decir el rey está un género por Dios el rey se corona en Toledo no se corona en un campo de batalla de cualquier manera sino en la catedral de Toledo y de hecho bueno esto España fue una antecesora muchas veces se habla del reino visigodo como una como una época de caos y tal pero comparada con el resto de Europa el reino visigodo fue precursor de todo esto porque esto en Francia hasta el siglo IX Carlos Magno copia el modelo de la unidad regia de Toledana y hasta que no llega la época de Felipe II Augusto no se habla de rey de Francia y tal esto ya en España ya en el siglo VI o VII ya estaba consolidado hasta el punto de que había tres o cuatro reinos francos y en España siempre a pesar de todas las guerras civiles siempre se mantuvo la unidad del reino nunca se fragmentó es decir que España ya estaba forjándose antes que el resto de países de Europa de países tan antiguos como Francia o como Inglaterra Inglaterra tardaría mucho más entonces tenemos ese primer momento donde ya se produce el maridaje de la situación de lo español que tiene toda esa heterogeneidad propia de la caída de Roma las postremerías de la antigüedad restos paganos distintas formas de cristianismo y finalmente la unificación religiosa a través de la conversión de los godos del tercer concilio de Toledo recaredo se hace católico claro ese reino se fragmenta con la invasión islámica la invasión musulmana rompe España es la pérdida de España que dice el romancero viejo y se fragmenta en distintas unidades políticas condado reino los condados catalanes la marca hispánica Asturias y demás y entonces ahí es donde surge un segundo elemento fundamental de la tradición cristiana española si hemos tenido a Recaredo y el reino godo el segundo momento es la reconquista o restauración y aquí a lo largo y ancho de la historia del medievo español y a lo largo y ancho de los reinos condados y señores medievales el mito de Santiago que lo llamo yo la espada roja de Santiago Santiago Matamoros que aparece en el poema de Fernán González de manera evidente y que es el que está detrás bueno pues todo lo que sería la épica la literatura épica de la España al siglo de oro entonces ¿qué nos puedes de la España al siglo de oro de la España medieval ¿qué nos puedes decir de Santiago y el medievo español? bueno la edad media es cuando verdaderamente España se hace como nación o sea todo lo que hemos hablado en el reino visigodo es España como patria o sea en este momento existe la idea de patria de la unión de diferentes gentes con un mismo rey en un mismo territorio ya se tiene la idea de hispano de hispanidad pero siguen siendo godos siguen siendo suegos siguen siendo romanos o sea digamos que existe la patria hispana o española pero la nación todavía no la nación surge a raíz de la idea de querer restaurar el reino visigodo cuando el reino visigodo cae la monarquía asturiana se declara heredera de la visigoda en cierta medida luego el reino de complona y después los condados catalanes también reclamaran eso de hecho el conde de Barcelona en uno de sus títulos es marqués de Gotia intenta un poco pues vincularse con el reino de Toledo en el caso de Asturias porque luego bueno será el núcleo que más se desarrolle pero claro hay que tener en cuenta que la idea de patria ya está forjada en el siglo VI con con Insidoro de Sevilla con sus sus laudes hispanias la idea de las concilias además pero para que haya una nación la palabra nación implica nacer tiene que haber generaciones tienen que haber pasado generaciones entonces eso se va haciendo en la edad media con el horizonte de restaurar el reino perdido se va avanzando en cada frontera y se va digamos bueno mezclando gente de diferentes grupos étnicos que ya empiezan a ser españoles y ya en el siglo XIII yo creo que es la fecha en la que ya tenemos la nación española porque ya bueno la historia general de España ya se habla abiertamente de España ya se habla de rey de los españoles antes también porque Alfonso VI se declara emperador de la España Sancho III de Navarra también Ordoño II de León dice sois rey de los españoles pero digamos que en aquel momento era como una idea más pretensión de los reyes que real pero ya en el siglo XIII es que ya está asumido ya está la Orden de Santa María de España en Cartagena está toda la en fin la propia historiografía el foro juzgo el foro general de España todo eso en el siglo XIII que además es más o menos la época en la que en toda Europa está pasando lo mismo ya están forjándose las naciones entonces claro durante todo ese proceso la idea de restaurar el reino es lo que hace a España o sea la voluntad de crear de restaurar lo que se ha perdido y en ese proceso digamos que la figura del apóstol Santiago pues es el espíritu del pueblo es el Volksgeist español personificado en una figura que la teología cristiana de hecho para el cristianismo no considera que sea un santo sino que dentro de las jerarquías angélicas están los ángeles principados que custodian a las naciones o sea cada nación tiene un ángel asociado que la guarda y la defiende y la protege entonces como esos ángeles son tan elevados son jerarquías angélicas muy elevadas los humanos no pueden comprenderlos no pueden relacionarse con ellos y adoptan la máscara de santo o sea adoptan la forma del santo patrón que lo conocen más entonces en ese sentido en los momentos de verdadera dificultad como en una batalla en la que te juega el ser o no ser pues habiendo el ángel custodio de tu nación es un poco la idea pagana de la filgia o del genio tutelar sabiendo que te juega el ser o no ser interviene directamente porque si tu nación muere muere él y eso no puede consentirlo entonces esa figura de santiago es la que mueve digamos todo el proceso de reconquista no solo santiago en fin los diferentes santos locales pero al final en el siglo XIII se produce un hecho decisivo también que es la batalla de las naves de Tolosa donde por primera vez todas las Españas combaten juntas y por primera vez se oye el grito de batalla de Santiago y Sierra España bueno pues retomamos después de problemas técnicos pues eso como estábamos diciendo la nava de Tolosa también en el siglo XIII también por eso nos volvemos siempre a ese siglo tan importante es la primera vez que los tres reyes falta el rey de León sin por estos problemas que tuvo con su primo marchan juntos y es una batalla trascendental para la historia de España y de Europa porque recordemos que los almohades eran una facción integrista del Irland que nadie piense que el imperio almohade es la idea un poco de la Lándalus de Al-Hacan II con la biblioteca de Córdoba no no eso ya había pasado y eso de hecho muchos de esos de los que habían vivido esa época o de sus descendientes habían huido al norte o sea era un Irland fundamentalista que había dicho que iban a abrevar sus caballos en el Tíber o sea su idea era llegar a Roma llegar a Roma era una cruzada el Papa declaró el Papa Inocencio III declaró una cruzada y vinieron caballeros de toda Europa lo que pasa que al final esos caballeros se quedaron pocos se quedaron muchos citanos muchos del sur de Francia pero la mayoría pues bueno vieron que esto no era Tierra Santa vieron que esto no era lo que estaban acostumbrados y se fueron y al final por la circunstancia histórica fue los reinos hispánicos contra el Imperio Almohade y en el momento trascendental de la batalla que es cuando bueno según el mito pues también se aparece Santiago y demás hay que tener en cuenta que bueno las batallas pues cada reino tenía su santo patrón entonces se invocaba a San Millán en Castilla a San Jorge en Aragón pero en ese momento estaban todas las Españas juntas y el patrón común de todas era Santiago San Jaume en catalán o en fin diferentes nombres pero el mismo santo y se entendía que era el mismo y es la primera vez que se ha invocado y la primera vez que surge ese grito que luego será el grito del Imperio Español de Sierra España porque es el momento en el que atacan los tres reyes a la vez y no está atacando Castilla no está atacando Aragón no está atacando Navarra está atacando España eso como idea que luego en el siglo XIII y hace que Jorge el sentimiento de unidad fue muy importante otros mitos medievales también son importantes como el de la Virgen del Pilar que de hecho se supone que según la leyenda de Jacobea Santiago se le aparece en César Augusta en Zaragoza en un pilaco se le aparece la Virgen y dice tú vas a evangelizar España hay que tener en cuenta que la figura de Santiago es como la figura de San Patricio en Irlanda o como bueno el santo evangelizador de un país al final es una cristianización de la idea del héroe fundador o sea es Rómulo en Roma es Teseo en Atena es además bueno en la visión cristiana digamos que tú desciendes espiritualmente de las enseñanzas de Santiago pero es una cristianización de la idea pagana de que tú desciendes de un antepasado común y de hecho bueno Santiago Apóstol en la Edad Media se da un poco ese esa idea de ancestro común que por ejemplo San Isidore Sevilla había asociado con Tubal la idea del tubalismo también esa idea mítica que luego tiene mucho de verdad luego vemos los estudios de ADN y realmente pues bueno gran parte de la española descendemos realmente descendientes de Jafet Tubal efectivamente esa idea es una idea mítica pero bueno es que el mito al final te está diciendo una realidad o sea el mito es una manera de entender aquello que sucede Santiago o los santos patrones de cada sitio cumplen esa función esa función en la suficiente pero fíjate que entonces perdona fíjate que entonces estamos hablando de el reino godo de Toledo Recaredo como un momento fundacional y después la reconquista con el proceso a través del cual va a surgir la España como nación y aquí el referente es Santiago Matamoros es decir el referente espiritual de unificación de punto de fuga común acaba siendo el Santiago de Sierra España el santo hijo del trueno que baja con la tormenta acompañada a los cristianos en la batalla y no solo por su función guerrera sino por el propio camino de Santiago es decir el camino de Santiago el vertebrador de toda la España cristiana unir a España con Europa y además es muy importante porque esto es una cosa que también luego se notará en el avance de la reconquista digamos que los cristianos que se habían quedado en zona islámica en Al-Ándalus mantienen su liturgia visigoda mantienen su latín tratan de que sea lo más pulco posible en fin y en el norte de España se adopta el ritual romano en época visigoda incluso cuando Recaredo se hace católico la iglesia española es autocéfala es decir el rey es el que nombraba a los obispos y demás el emperador estaba en Constantinopla y el papa bueno pues admitía los hechos consumados pero había un poder del rey total y absoluto que luego tratarán de recuperar los reyes católicos y demás y la monarquía española en su manera en América lo conseguirá en España le costó pero en época visigoda había una iglesia autocéfala pues como la iglesia armenia como la iglesia copta eso se pierde con la invasión islámica porque claro Toledo queda dentro de territorio musulmán Abderramán primero con boca concilio y trata un poco de que la doctrina cristiana se deforme se adopte un dogma parecido al islam para tratar de fusionar las comunidades eso hace que en el norte de España se produzca un rechazo la batalla no solo fue militar la reconquista fue sobre todo un enfrentamiento cultural espiritual en todos los niveles y si por un lado estaba Don Pelayo con la espada estaba por otro Beato de Liébana como ideólogo una lucha militar cultural espiritual y religiosa era una lucha entre dos visiones entonces claro en ese momento pues surge esa leyenda de que se encuentran los restos del apóstol realmente es una necesidad en el norte de España de decir Toledo no puede ser la sede regia porque Toledo está en manos musulmanas y tarde o temprano por muy agarridos que sean los cristianos que están allí van a acabar sucumbiendo con las presiones y tal hace falta que y de ahí bueno pues el camino de Santiago ya era un camino celta un camino pagano ancestral hacia el fin del mundo hacia Finisterra que luego hablaremos al final un poco de la influencia que todo esto tiene en la obra de Tolkien que es muy interesante pero claro en ese momento Santiago representa el guerrero el caballero que lucha en las batallas pero también es el peregrino es un poco la figura de Prisciliano como druida la adopta en realidad es muy gallego todo esto porque es verdad entonces claro esto hace que por aquí entre el ritual romano se acaba adoptando el ritual romano se acaba adoptando la iglesia española ya estará más sometida a Roma entra a la orden de Cluny y luego a la del Cister es decir se produce incluso cuando se produce la reconquista de Toledo un choque entre los cristianos mozárabes toledanos con los cristianos que vienen del norte que tienen otro rito y se quedan un poco ahí extrañados el rito mozárabe el llamado rito mozárabe el rito toledano es el rito godo llegan a un acuerdo y bueno vamos a adoptar el romano pero dos días al año en ciertas iglesias de España vamos a permitir que se haga el visigodo y tal entonces claro esto provoca pues una romanización por así decirlo de la iglesia española que hasta ese momento era bastante visigoda o por lo menos en la zona que había permanecido dentro del dominio musulmán pues tratando de no perder su identidad claro estaba en la época de los mártires de Córdoba de San Álvaro de Córdoba como ese que además es una historia bastante aleccionadora para los tiempos que corren de cómo esa gente resistió hasta el último momento en un clima super hostil y manteniéndose fiale a lo que eran entonces claro llega el final de la Edad Media llega el siglo XIV que en el siglo XIV empieza todo a desmoronarse es la época en la que los cimientos de la cristiandad ya empiezan a tambalearse hay tres papas el emperador y el papa luchando huelfos contra diobelinos herejía absoluta por todas partes pero además ya desbocadas es el momento en el que la orden del templo es proscrita es el momento de la cruzada alvigense contra los cátaros es el principio del fin de la Europa medieval y de hecho es un momento de inestabilidad y además es del comienzo digamos de lo que luego va a ser el nacimiento del capitalismo lo que va a ser un capitalismo muy diferente al que ahora entendemos pero bueno es el momento de las rutas comerciales que en una época la verdad bastante apasionante para estudiarla pero para vivirla tuvo que ser la peste negra muy complicada una cosa un cambio climático o sea hubo una mini glaciación una pequeña mini glaciación de la Baja Edad Media entonces claro pero de esa crisis surge reforzada España con la toma de Granada el fin de la restauración Fernando el Católico dice se termina de restaurar el Reino Perdido de Toledo y entonces iríamos al tercer momento que hemos visto el Reino Godo el mito de Santiago y la Reconquista y ahora el Imperio Universal el Imperio Universal Español como era Martillo de Erejes Español de Trento Español de Roma brazo derecho de la Cristiandad sí a ver en este momento además es una cosa que es bastante significativa la toma de Granada es una respuesta a la toma de Constantinopla tanto es así que es que en toda Europa cuando se llegó la noticia pues sonaron campanas y hubo Tedeun y hubo celebración generalizada porque Granada había sido reconquistada ¿no? y no es casualidad que el descubrimiento de América pues fuera unos meses después es decir hay que tener en cuenta que España se ha forjado digamos a sí misma como nación durante ocho siglos de reconquista y de restauración que ya hemos dicho que no es solo militar que fue cultural espiritual fue una visión del mundo contra otra y ganó la visión española ¿no? frente a esa idea de Andalucía que ya en los últimos tiempos pues era había ido a menos ¿no? pero que de fin de cuentas seguía presente y siguió presente posteriormente y sigue presente en el mundo musulmán hasta hoy ¿no? es decir todavía sigue hablándose en el siglo XVII de Al-Andalus porque los moriscos cuando se van pues escriben literatura y demás ¿no? y sigue ese referente ¿no? entonces triunfa esta idea usando el cristianismo digamos como elemento vertebrador y como elemento homogenizador y claro entramos en la época de la modernidad en el siglo XV los estados modernos los estados no todavía estados en nación eso será del XIX pero ya estados modernos con funcionarios con articulación con embajadas con diplomacia permanente ahora España se justifica como estado porque España por encima de cualquier otra cosa es la monarquía católica o sea antes que monarquía hispánica es monarquía católica y claro ha hecho la reconquista y luego viene la homogenización viene la excursión de los judíos no se podía tener disidencia hay mucha leyenda negra sobre todo esto a pesar de que España ya lo sabemos España fue de los países los países que más trató de evitarlo y Isabel la católica protegió a los judíos todo lo que pudo hasta que no pudo más hasta que ya era una cosa que dice mira es que la razón de estado que es una cosa muy moderna también la razón de estado se impone muy maquiavélica pero en la época hijo de su tiempo entonces claro que ocurre con ese afán de reconquista digamos que ese hay que tener en cuenta la idea del tipo humano que hace la reconquista es un poco parecida a lo que vemos en las películas del oeste es ese pionero americano el hombre de la frontera el hombre de la frontera pues en vez de con indios con moros y en vez de con diligencias pues con con carros medievales pero esa idea de el otro lado puede ser más el otro lado de la colina puede estar más verde esa idea de austeridad de seriedad que esto es todo lo contrario al estereotipo español romántico de los viajeros extranjeros o sea lo que había hecho España Imperio y bueno primero lo que la unifica y luego lo que la hace Imperio es una idea pues de austeridad de seriedad de recidumbre de mística o sea es la mística española de estos siglos también es la de Santa Teresa esa fue la imagen de España hasta los el afrancesamiento hasta las élites borbonias esa es la verdadera la verdadera Elvira Rocabarea lo explica en su libro fracasología como las élites afrancesadas a partir del 18 luego en el 19 es cuando inventan el paradigma del español vinculado a un folclore mayormente andaluz que a su vez es interpretado en términos bueno pues como de bandolerismo tauromaquia flamenco bueno una serie de ideas la visión romántica o sea al final lo romántico que llegaban a España veían pues los tablados flamencos veían a los gitanos veían lo que eran los márgenes de la sociedad pero claro era muy pintoresco era muy ah pues mira que exótico lo fomenta y llega un momento que las élites españolas acaban haciendo eso o sea es decir el traje típico de sevillana no es el que ahora conocemos es un traje castellano pero como las gitanas se vestían con faralás empezaron las mujeres en Sevilla a vestirse porque los viajeros románticos habían dicho que eso era la idea de España pero es todo lo contrario o sea la idea de España es la austeridad o sea mientras que los franceses construyen Versalles nosotros construimos la escorial o sea era una idea de la corte más austera de Europa y la más poderosa el entierro del conde Orgaz siempre digo que el cuadro del greco el entierro del conde Orgaz es el que mejor te explica qué cosa fue el siglo el tipo humano del siglo del español está condensado en todo lo que es ese cuadro las imágenes y ideas que traslada para el entierro del señor de Orgaz para entender el imperio hay que entender que ese tipo humano llegó un momento en el que ha culminado su misión histórica España tota restituta est que decía Hernando del Pulgar en Granada y se encuentra de pronto con un nuevo continente con una nueva tierra la política exterior de España desde Alfonso X y volvemos al siglo XIII ha sido la misma el fecho del imperio y el fecho de la Allende el fecho del imperio es Europa o sea es la proyección europea de regir en Europa con Carlos V desde luego España acabó teniendo la posición en Europa dominante pero desde Alfonso X ya se estaba intentando que España ocupara el sitio en Europa que le corresponde y el fecho de la Allende que era el norte de África o cuando se descubra América pues América entonces esas dos coordenadas serán lo que marca España y España durante todo su imperio se dedicará a combatir la herejía en Europa a frenar al Islán en África y en el caso de América pues a desarrollarse a derramarse por América pero además hay importancia a civilizar a civilizar y articular el territorio tribal y bueno no solo hay digamos diferentes maneras dentro de la conquista pero no iríamos mucho pero bueno en general los imperios los imperios caníbales entre comillas de Azteca hay digamos están los dos grandes imperios en América el Inca y el Azteca pero luego están pues los indios de la Amazona los indios de las praderas americanas la aventura americana la aventura española en América la aventura española en América la mayor aventura de la historia de la humanidad pues eso se entiende entre otras cosas porque hay que tener en cuenta que en esa época los mapas acababan y había dragones después de estos límites se acaba el mundo ya no se llega y España hizo lo que según dice la leyenda se le atribuye a Alejandro Magno cuando Alejandro Magno llega según la leyenda a tierra no al Ganges no llega tan lejos pero llega a la India no me acuerdo a qué último río que se conocía se le separa a uno de sus generales y dice mi rey no podemos seguir y dice ¿por qué? y dice porque aquí se acaban los mapas y dice nosotros vamos a ensanchar los mapas pues eso lo hizo España en el siglo XV total y además el propio lema nacional de España lo dice o sea las columnas de Hércules eran non plus ultra no puede ser más lejos de esto aquí se acaba el mundo y España desborda se desborda como nación después de haberse unificado y dice plus ultra es como no hay huevos en aquella época eran de manera más sofisticada y entonces empieza la conquista de América digamos que es una cosa que desborda el tipo humano que se ha creado en España es decir sería inexplicable si la reconquista no es parecido digamos a otras oleadas indoeuropeas de conquista la conquista de América pues es parecida a cuando los indoeuropeos llegan en la edad del bronce a Europa y se enseñorean del territorio cuando los vikingos llegan y conquistan y fundan reinos pues lo mismo lo hicimos nosotros y ya después de nosotros había otros exploradores que lo han hecho pero España es la que lo hace a lo bestia porque claro en aquel momento el mundo cambia o sea llega un momento en el que el mundo que era de tres continentes ahora de pronto tiene cinco porque llegamos a la Antártida también los primeros con Gabriel de Castilla y entonces llega un momento en el que además es muy simbólico una cosa que yo siempre he visto que fuera el mes de octubre mes liminal del año mes de además a mediados de octubre cerca de la noche de San Gein cerca de de esa época sea España que era el extremo occidente que era el fin del mundo que era a que llega al otro lado según según la la mítica aquí además es un portal a otro mundo la leyenda de la escena que la escorial tapa una puerta al infierno es como una idea de que España el puente a otro mundo espiritualmente y físicamente acabó siendo también el puente a otro mundo o sea porque ensanchó los mapas y además era la conexión entre Europa y América o sea fue una como una cosa muy simbólica el hecho de que de que el 12 de octubre fuese la a lo mejor de una manera a lo mejor estoy sacando aquí la vena volkis de interpretar pero es verdad la realidad es que ocurrió así de esa manera España era el jardín de las esperides remoto para los griegos y demás era el fin del mundo y llega España a una selva a una verdaderamente a un sitio que era yo me imagino la imagen que tuvieron que ver allí los conquistadores cuando llegan a aquello un continente enorme que no nos hacemos a veces idea de lo que eran los dominios de España que era desde Alaska a la Tierra de Fuego o sea es una cosa que desborda nuestro entendimiento y el entendimiento de un extremeño de un andaluz del siglo XV que no acaba nunca y hay otro océano más grande todavía al otro lado o sea es una cosa pero lo cruzas pero lo cruzas y vas a las Filipinas ¿verdad? y derrotas a los piratas japoneses a los samuráis japoneses a los guacos a los guacos entonces la cuestión es que ese momento que es cuando cuando se hace la primera vuelta al globo y demás entonces sería el tercer momento importantísimo de esa tradición cristiana y España que es la monarquía universal el catolicismo y el catolicismo español que aparece en Calderón de la Barca en Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz es decir hay toda una especie de catolicismo propiamente español que en ese momento entra en efervescencia y que merece la pena ¿no? tú lo tienes también señalado en el libro cuando hablas del concilio de Trento y la contrarreforma entonces coméntanos un poco ese catolicismo español del siglo de oro aquí en este momento es una de las cosas que refuerza el hecho de que España utilizó el catolicismo como vehículo porque el dogma de la Inmaculada Concepción por ejemplo no es dogma de la Iglesia hasta el siglo XIX hasta el siglo XIX no hay un papa que dice la Virgen María nació sin pecado España ya lo tenía de dogma en la batalla de Empel y antes y es la idea de un español no le pide permiso a nadie para creer nosotros sabemos esto y además la idea precisamente de la Inmaculada Concepción que en Andalucía es poco menos que fundamental que la que vertebra pues es una herencia pagana absoluta de los cultos telúricos de los cultos matriarcales ibéricos digamos Andalucía es que curiosamente bueno no tan curiosamente toda la zona del Levante también porque bueno las damas ibéricas todo este tema entronca directamente con las vírgenes es decir es que la propia Pamela las propias mantillas que se ponen las mujeres en Semana Santa son un tocado ibérico o sea es una continuidad la mística española que en esta época desborda digamos una maravilla el barroco o sea el barroco es una construcción cultural española absoluta digamos que España en esta época impone a la iglesia lo que tiene que hacer no al revés hasta el punto de que tenemos el saco de Roma y tenemos las tropas españolas entrando en Roma mientras que el Papa confraternizaba con los turcos es decir España en esta época es la la manera se podría hablar se podría hablar que ese es el momento en el que mejor se encarna definitivamente un catolicismo español si hemos dicho que el catolicismo tiene elementos troncales pero idiosincrasias propias hay una idiosincrasia propia que sería la del catolicismo español que tiene su plenitud no en Recaredo y el Reino Godo se anuncia y se articula y desarrolla durante el medio pero alcanza su plenitud en el siglo de oro el siglo de oro español sería la plenitud del catolicismo hispánico además una cosa que tú has comentado muchas veces que en esta lucha metafísica entre protestantismo y catolicismo sobre todo entre alguna rama del protestantismo porque es verdad que luego otra era simplemente una cuestión política por ejemplo la iglesia anglicana no tocó el dogma simplemente me separo de Roma pero somos católicos para todo lo demás pero otra por ejemplo el calvinismo sí que es una visión totalmente materialista y el cambio del catolicismo pues es heredero digamos de esa visión indoeuropea esa visión que tenían aquí los celtas que tenían los germanos que tenían los romanos con la idea de imperio al final España lo que hace es defender esa misma idea no será la última en defenderlo porque hablamos muchas veces de la paz de Wefalia pero la casa de Habsburgo que es verdaderamente la gran defensora siguió en el sacro imperio y siguió defendiendo esa idea hasta la primera guerra mundial o sea hasta que no cae el imperio austrohúngaro esa idea se sigue defendiendo y de hecho es totalmente hay una similitud muy grande que muchas veces no tenemos en cuenta entre ese sacro imperio esa idea de imperio sagrado de la idea que tiene España de su propio imperio tanto es así que el rey de España a día de hoy es el heredero legítimo del imperio romano porque los reyes católicos le compraron el título imperial al último emperador bizantino no lo han usado nunca pero podrían usarlo digamos la idea de que si hubiera un heredero de Roma es Felipe VI esto nos da una idea nos da una idea de hasta qué punto era importante esa idea de imperio porque claro para qué los reyes católicos iban a gastar dinero o iban a tal en algo que es simbólico entre camillas porque no era para nada una tontería el decir Samo es el imperio y bueno aparte de la influencia mutua germano-española de la época con Carlos V muchísima la escuela austriaca de economía en el siglo XIX bebe de la escuela de Salamanca total y absoluta el pensamiento político español será lo que configure el derecho de gente en fin toda la lo que luego será el germen del liberalismo como filosofía que no es lo mismo que el liberalismo ideológico que luego se desarrolla en Francia y demás sino como ideología de limitar el poder del Estado defender a la pues eso surge en España es decir eso es Francisco de Suárez son los escolásticos Juan de Mariana la teoría del tiranicidio nadie sabía te oíba tanto que en realidad eso ya lo tenían los godos tenían allí la idea del tiranicidio que la recuperan pero Juan de Mariana la estructura lo prohibieron en medio mundo y no se prohibió en España la Inquisición española no lo prohibió para que luego haya tanta leyenda negra se prohibió en Francia se prohibió en Inglaterra se prohibió en muchísimos países de Europa y en España se podía leer perfectamente bueno pero por por continuar un poco entonces si hemos visto estos tres momentos que nos ayudan a entender el proceso histórico español en relación al cristianismo es un círculo virtuoso la relación que tienen entre cristianismo y España es virtuosa sin embargo esto se va a romper bueno pues en los últimos tres siglos la guerra sucesión las guerras carlistas la primera república segunda república guerra civil franquismo transición en 300 años nos hemos completamente emancipado o apartado distanciado del proceso histórico de la España tradicional estamos en la España moderna en esta España moderna el papel del cristianismo ya es otra cosa ahora nos comenta si quieres y habría que plantearse entonces bueno que España es la que se está manifestando expresando qué canal es el que está utilizando o no se está expresando no no o tiene que reencontrarse con el cristianismo con el catolicismo para volver a expresarse a ver yo creo que la cristiandad como idea se fragmenta con Lutero en ese momento empieza una lucha que en un primer momento será las guerras de religión en Europa son devastadoras son mucho peores que las guerras mundiales en términos porcentuales me parece que en Alemania murió el 40% de la población o sea murió mucha más gente en la guerra de religión que en la segunda guerra mundial pero bueno es un nivel de fanatismo es un nivel de destrucción de Europa que culmina con esa paz de Befalia pero que en realidad procede porque se va sucediendo una caída de las monarquías tradicionales primero que a Inglaterra pues la revolución liberal de Inglaterra la primera gran revolución del siglo XVII de ahí pasa a Estados Unidos bueno a las colonias americanas esas ideas se independiza Estados Unidos es la primera vez que una nación se justifica por una ideología no por una etnia ni por nada pasa a Francia la revolución francesa es la herida de muerte de la cristiandad ya a partir de ahí no se recuperará va a la América Española bueno primero se extiende por la guerra napoleónica va a la América Española se quiebra el imperio español se fragmenta toda la idea imperial católica española que no ha sido reconstruida porque el panamericanismo de Bolívar fracasó y todos los intentos en América han fracasado de todas las índoles o sea tanto unos Estados Unidos panamericanos del sur como una idea todo eso ha fracasado y en España se mantiene la idea de monarquía católica pero digamos que es desplazada la idea de unidad católica por la de unidad nacional que es la que empiezan los liberales a plantear que no termina de cuajar del todo por la guerra caldista en fin por una serie de circunstancias pero bueno al final pues hay una serie de digamos de países todavía el imperio austrohúngaro el zar de toda la Rusia mantiene la idea de la cristiandad llega la primera guerra mundial cae el zar de Rusia cae el kaiser alemán que no era un imperio cristiano pero mantenía un poco la forma cae el emperador austriaco cae el sultán de Turquía que era la visión digamos tradicional del islam fragmenta a partir de ahí empezará el fundamentalismo a eclosionar por todas partes y en ese momento España pues pocos años después porque cae la monarquía portuguesa que no olvidemos que el rey de Portugal era rey fidelísimo también era y en los años 30 cae la monarquía española o sea a partir de ahí lo que tenemos ahora la monarquía actual no es la monarquía tradicional o sea no es la monarquía gótica no es la monarquía de los reyes católicos no es la monarquía liberal de Isabel II es una cosa nueva y de hecho hasta Alfonso XIII el rey de España era rey católico seguía usando el título de rey católico deja de usarlo deja de justificarse y se desata el caos se desata el caos de la modernidad en todos los frentes en el caso de España esa construcción de la identidad nacional es muy problemática porque no cometemos el error de no hacer la nuestra es decir primero la élite sea francesa pero es que luego cogemos la idea de los románticos extranjeros y no miramos la esencia de España entonces en esa disputa está un mundo tradicional que se resiste a morir que sería el carlismo que en realidad son los paganos del siglo XIX porque hay muchas similitudes entre comillas entre comillas son los recancitrantes son los que no aceptan viven en el ámbito rural pero ese mundo ya ha muerto o sea el mundo de la tradición del carlismo han muerto los jacobitas en Escocia han muerto la vendé en Francia o sea ese mundo ya ha caído ya cuando en el País Vasco en Cataluña que son las regiones más carlistas y no por casualidad luego serán nacionalistas claro un campesino de Vizcaya cuando ve los altos hornos es como un hobby que ve Isengar o sea esto ya no es la Vizcaya tradicional foral de nuestros ancestros ¿no? de los marineros vascos que luchaban en las guerras ultramarinas con España ¿no? en Cataluña lo mismo la Cataluña tradicional de las masías de tal pues todo esto se ha industrializado y sobre todo en estas regiones hay una desafección al Estado liberal español porque no se sabe articular verdaderamente lo que es España y se copia el Estado francés se copia completamente lo que es el Estado francés y se intenta aplicar en España que evidentemente pues no no cuadra ¿no? eso provoca desafección pues en aquellas regiones más tradicionales y provoca la herejía dentro de la o sea la nueva religión es el nacionalismo pues una herejía sería el nacionalismo alternativo en otras regiones ¿no? entonces claro en ese momento España penetra la ideología de la modernidad en ella como en el resto de países de Europa el socialismo el anarquismo de carácter obrerista ¿no? el liberalismo no termina muy bien de asentarse porque en otros países hay un liberalismo homogéneo en España hay dos ramas muy enfrentadas del liberalismo que no terminan tampoco con ese acuerdo y llegamos a los años 30 donde esa Europa de entreguerra esa Europa donde donde se están desarrollando los totalitarismos y en esa Europa pues se produce en esa España ¿no? se establece la segunda república que es digamos la máxima aspiración del proyecto liberal progresista o sea todo el progresismo del siglo XIX todo ese anticlericalismo que venía ya del siglo XIX se constata y se mete el acelerador de la historia a marchas forzadas en los años 30 claro la población no era como los intelectuales republicanos creían y la población seguía siendo católica seguía en los pueblos rezándole a su virgen y claro esta idea masónica porque en realidad es que la segunda república es diseñada de acuerdo a esos a los preceptos de la masonería ¿no? pues chocaban chocaban totalmente con lo que era el pueblo español pero a la vez están penetrando ideas pues muy radicales en la época de la revolución rusa triunfante en los años 30 en la época estalinista además en la época donde el partido comunista de España era estalinista y el PSOE estaba muy bolchevizado es decir el PSOE era el PSOE de Largo Caballero no era el PSOE socialdemócrata de Felipe González de los 70 ¿no? y por otro lado pues la Italia fascista y la Alemania nazi que tienen influencias pues en la falange en España ¿no? que nunca llegó a tener el poder político de otros movimientos pero a nivel de calle sí que tenía sus milicias sí que confrontaba con esto el pistolerismo ¿no? que llevaba en España desde los años 20 pues se agudiza ¿no? y en esta en esta tesitura estalla la guerra civil ¿no? se produce la persecución más grande que han tenido los católicos en la historia más que la de Diocleciano que es la de la segunda república en España en la época de la guerra sobre todo y claro cuando termina la guerra se establece el nacionalcatolicismo que es un intento ¿no? digamos de cuadrar porque claro en el bando sublevado había tantas sensibilidades diferentes que era muy difícil o sea más allá del liderado de Godefranco un carlista con un falangista no se podía ni ver es decir una cosa ¿cómo cuadras esto? entonces en un primer momento pues se establece un equilibrio de poderes y se desarrolla esa doctrina del nacionalcatolicismo de intentar pues legitimar a España con su idea de pues la idea imperial ¿no? pero al fin de cuentas el franquismo acaba siendo una parodia de la tradición ¿no? podemos decir que si el imperio español es la película original el franquismo es la parodia de Scary Movie ¿no? al final es un poco sí se mantienen los símbolos la fachada la cruz gigante en el Valle de los Caídos los muertos son por Dios y por España pero en realidad no era eso no era eso lo que había sido el imperio y como tal pues se disuelve como un azucarillo es decir ya en los años 60 se desinfló se desinfló se desinfló esa es la verdad llega en los años 60 llega pues toda la la propia el propio Araquiri de la iglesia con el concilio vaticano segundo con el concilio vaticano segundo pues eso llega a España evidentemente y ahí se produce digamos la muerte definitiva de de esa idea del nacionalcatolicismo que por eso fue tan fácil la transición en realidad porque comparado con otros procesos históricos se desmontó el franquismo de manera muy rápida porque ya ideológicamente llevaba como 10 15 años desmontado o sea no tenía ya era una intelequia ¿no? y fue muy fácil de hecho para los partidos políticos de los años 70 coger la estructura franquista del Estado y meterse a ellos es decir el Estado va a seguir siendo aquí una dictadura un poco intente mientras cobro como se suele decir porque surge de la guerra y tal pero ahora pues en vez de la falange vamos a estar nosotros vamos a estar los partidos que nos repartamos un poco el pastel porque ideológicamente ya no había una resistencia o sea eso fue mucho más difícil en Europa del Este por ejemplo donde el marxismo sí que era la ortodoxia de los estados comunistas en España no España ya llegó un momento en el que era una fachada y como tal pues cayó ¿no? y en esa estamos de hecho el final del libro el libro se llama El palmar de Troya porque el palmar de Troya ya es un ejemplo de la modernidad ¿no? digamos ya degenerar en una cosa tú terminas hablando de Concilio Vaticano II y Concordato de 1979 y luego corrientes heterodoxas de la posmodernidad es decir llega ese momento en el que finalmente bueno pues el ciclo cristiano por decirlo así habría terminado no significa que no haya cristianos en España pero que el ciclo de preeminencia cultural histórica religiosa habría terminado estaríamos en plena posmodernidad y ese habría sido el viaje histórico de España que habría tenido como cabalgadura según tu tesis habría tenido como cabalgadura ese cristianismo es decir el jinete habría sido España la cabalgadura habría sido la tradición cristiana y la tradición cristiana ahora bueno pues estaría en estado un mortecino y España estaría simplemente no cabalgando el caballo de la modernidad sino que la modernidad le estaría cabalgando a España en realidad España estaría alienada por el proceso moderno hay una frase que tú dijiste que era que España se había convertido en reserva espiritual de la modernidad es que es lo que es ahora mismo más que espiritual reserva material de la modernidad claro la modernidad no tiene espíritu no tiene espíritu entonces es la reserva material de la modernidad el lugar más pobre de todas las neuras modernas exacto es decir donde encuentras el progre más más recalcitrante Pablo Iglesias si sigues a Pablo Iglesias en su canal bueno pues es alguien que fanatizado en su Irene Montero cuando la entrevistó Gabriel Rufián es una entrevista que merece la pena verse bueno hay que verla hay que echar ahí un rato muy masoquista pero ahí está bueno el progresismo quinta esenciado de manera casi mesiánica todo el que no opina como ellos es susceptible de ser regresivo fascista etcétera etcétera lleva a España entonces no estamos montando el caballo moderno sino que el monstruo moderno nos lleva cómo sacudirte el monstruo que caerá yo estoy convencido que el ciclo moderno se acabará y volverá un ciclo tradicional entonces mirando hacia el futuro qué ideas en el libro no llegas a pergeñarlo porque estás contando sobre la historia del cristianismo en su relación con España y viceversa pero es verdad que es un tema que a veces se escribe sobre ello la religión del futuro trascender la modernidad encardinarnos otra vez con la cosmovisión tradicional y dejar al lado todo lo que sería el trampantojo materialista demócrata del mundo moderno sí bueno no es un problema solo de España claro es un problema de todo Occidente yo creo que la situación de la Iglesia si la Iglesia es la heredera del Imperio Romano pues su situación es la del siglo V o sea la Iglesia Católica está como el Imperio Romano en el siglo V la Iglesia Ortodosa pues como el Imperio Romano de Oriente es decir puede que hubiera mil años más porque el Imperio Romano en Oriente duró más pero al final el catolicismo o el cristianismo en general yo creo que su ciclo como elemento homogeneizador o como elemento cultural que dé sentido como cristiandad ha acabado acabó con la Revolución Francesa estuvo resistiendo son dos mil años pues dos mil años no se acaban de cualquier manera queda la institución porque al final la institución es heredera del Imperio Romano y eso funciona muy bien pero lo que hay sobre todo son funcionarios eclesiásticos digamos se permanece a sí misma y claro esto llegará un momento en el que habrá un resurgir yo creo de la espiritualidad nativa en diferentes manifestaciones ¿qué papel jugará el cristianismo en ese resurgir? pues yo creo que habrá una manera digamos de un cristianismo heterodoxo porque el cristianismo ortodoxo ya será el oficialista será el que la Iglesia establezca que ya cada vez tendrá menos seguimiento pero el cristianismo puede seguir siendo una vía válida espiritual siempre y cuando sea un cristianismo podríamos decir esotérico que siga la vía de Cristo y bueno pues encuadre dentro de la visión indoeuropea del mundo que al final es la que de una manera o de otra va a aflorar y siempre aflora esto pues hay por ahí una teoría de que Jesús era un avatar interpretando el cristianismo al modo hindú pues algo de ese estilo podría ser cómo se encuadrar retomamos la conversación que hemos tenido que hacer una parada técnica y estábamos planteando como la tesis que tú planteas es que no tanto el cristianismo habría hecho España sino que España habría cabalgado el cristianismo y este le habría llevado a su unificación a su articulación y a su plenitud histórica pero a día de hoy España habría sido descabalgada de ese cristianismo y estaría sufriendo bueno pues la alienación correspondiente a la modernidad pero el ciclo moderno se agotará y volverá a un ciclo tradicional que pondrá el eje y el centro de la vida en la idea de lo espiritual de la idea de lo trascendente volveremos a ser metafísicos vaya entonces la cuestión aquí es cómo avizorar ese regreso de la tradición y qué papel podría tener ese cristianismo y España en el resurgir de la tradición para el futuro claro a ver yo creo que el cristianismo dentro de ese resurgir porque al final yo creo que efectivamente los ciclos siempre acaban siempre y la modernidad realmente ya acabó o sea la modernidad ya es reaccionaria o sea la modernidad acabó en el mayo del 68 ahora estamos en la posmodernidad que ya por no tener no tiene ni nombre en ese sentido cuando por ejemplo se habla de arqueofuturismo se plantean esas tres es decir es que ya las ideas modernas ya no sirven para nada y lo que hay que hacer es ir a la esencia ir a ese arque a esa esencia ancestral que siempre permanece siempre es la misma y siempre aflora tarde o temprano de una manera o de otra de hecho si te fijas todas las ideologías modernas son al final un cristianismo para ateos o son un paganismo para ateos porque replican los rituales pero los vacían de contenido al final el ser humano busca siempre ciertas cosas entonces bueno pues de esa esencia pero mirando hacia el futuro con una actitud vitalista o sea no tenemos que tener nostalgia no tenemos que tener adoración de las cenizas sino mantener la llama encendida entonces en ese mundo que surgirá porque de hecho es que es inevitable que no sea así el cristianismo pues como otras doctrinas pues posiblemente tenga un encaje en tanto que responda a la visión indoeuropea del mundo esa visión heroica apoteosis de ganarse los cielos entonces el cristianismo puede ser una vía en ese sentido viendo a Jesús de Nazaret como un maestro espiritual igual que un budista pues puede tener a Siddhartha como el Buda como el iluminado y el cristianismo además incorpora ciertas cosas a la espiritualidad europea que no tenemos por qué deshacernos de ellas porque son compatibles digamos con nuestra espiritualidad por ejemplo la vía o sea si el paganismo tradicional nos placenta la vía del héroe de ganarte los cielos el budismo por ejemplo plantea la vía del iluminado de conseguir la trascendencia mediante el autoconocimiento sin entrar ya en las doctrinas concretas del budismo pero la idea del Buda el cristianismo plantea la vía de la santidad o sea la vía del santo y de la conquista de los cielos mediante una vía que sí que es verdad que existía o que ha existido anteriormente pero no está muy trabajada y el cristianismo profundiza en ella y tiene una idea fundamental que es la idea de redención la idea de redención del héroe redentor el héroe no solo se gana los cielos sino que al ganarse los cielos salva redime a su comunidad o redime esto ya en el paganismo digamos de alguna manera está pero muy no es lo principal el cristianismo es la idea la idea del cristianismo es que Dios hace hombre y te marca el camino para que tú te hagas Dios entonces esa idea hablábamos de que bueno hay teorías o hay interpretaciones del cristianismo entendiendo a Jesús como una batara dentro de como en el hinduismo algo de este estilo podríamos decir un cristianismo hinduario en ese sentido o hindu europeo podría tener cabida dentro de un mundo que supere la modernidad y sobre todo yo creo que hay dos figuras que nos han marcado el camino que nos han dado una pista muy importante de cómo reconstruir nuestra espiritualidad y una es Wagner y la otra es Tolkien son las dos figuras que combinan muy bien el cristianismo con el paganismo son la síntesis perfecta entonces si uno mira su obra el héroe wagneriano es un héroe redentor es la idea de la redención por el amor a través del arte esa frase de la obra de arte total no solo porque es bonita sino porque en un mundo decadente como el que ya empezaba a ver Wagner la obra de arte es lo que te va a redimir porque va a tocarte el corazón va a llegarte a donde las teorías filosóficas donde Schopenhauer no va a saber llamarte te va a saber llamar una ópera entonces esa idea y luego evidentemente la conmovisión de Tolkien pues yo creo que es fundamental además hablábamos el otro día de la religión en el mundo del imaginario de Tolkien de cómo nos da esas pistas de una religión para el mañana yo creo que es fundamental y que Tolkien tiene una idea muy pagana muy naturalista muy del ideal heroico de la propia mitología de Tolkien está claramente influida de la germánica de la celta de toda la mitología europea pero a la vez Tolkien es profundamente católico y su obra pues tiene un mensaje de redención un mensaje de pues esa idea cristiana que es compatible y además te muestra de qué manera es compatible él nunca a mí me hace mucha gracia cuando muchos paganos modernos cristianos modernos la mayoría de ellos muy desconectados realmente de la religión simplemente quedándose en la superficie discuten entre sí por cosas como si fueran totalmente antagónicas cuando luego Tolkien te lo resuelve de una manera totalmente fácil natural y decir bueno Tolkien le llama a todas sus festividades con el nombre pagano evidentemente pero le da un sentido a su obra también que perfectamente católico cristiano católico y no hay contradicción en absoluto bueno entonces tú tú crees que de algún modo por decirlo así en obras de arte contemporáneo literarias artísticas musicales como has dicho Wagner y Tolkien se ve se vislumbra algo de lo que puede en el futuro emerger es decir al ciclo moderno le va a emerger un nuevo ciclo tradicional colapsará el materialismo moderno y su unilismo y emergerá otra vez un ciclo tradicional que no sabemos no podemos decretar con lo que sabemos a día de hoy que forma concreta adoptará pero si crees que podemos vislumbrar que tendrá que ver con algunas de las ideas que vagamente o en la raíz están en la redención por amor wagneriana y el hobbit el humilde hobbit que carga con el anillo y lo destruye hay un proyecto muy bueno que es bueno en facebook en redes sociales que es Hammer and Baria que su autor ha escrito un libro que es bueno lo tengo por aquí es Syncretic Indoeuropean Faith o sea la idea de una fe sincrética indoeuropea él no intenta establecer una religión sino dice bueno esta es la como visión común de todos los indoeuropeos desde la India hasta Europa y sus colonias culturales en el mundo y dentro de eso cabe él habla de Vedic Hecenism como paganismo védico o sea cabe desde un hinduista que también la palabra hinduismo es muy genérica luego hay mil millones de corrientes en la India desde un persa maddeísta hasta un odinista un rodista que serían los ellavos los del paganismo ellavo o el paganismo el chamanismo finés lo que quieras cualquier visión europea y yo creo que ahí también cabe pues ese cristianismo que responda a esa digamos a esa visión del mundo y ahí nos da bastantes pistas luego pues lo que tú dices las obras de arte son muy clarificadoras yo creo que en la obra de Tolkien hay una religión implícita si nos damos cuenta no hay en todo el legendario de Tolkien no hay sacerdote y la única religión organizada que hay es el culto al mal es el culto de Sauron para someter sin embargo la obra es eminentemente religiosa o sea todo está embuido de religión porque Tolkien sobre todo si lo ves desde el Simmarillion desde el Simmarillion es donde se ve toda esa impronta religiosa que atraviesa la Tierra Media Eruilúbater que crea casi por emanación al modo plotiniano de plotino con esa especie de arcángeles que van a ser los balas los dioses bueno pues José Manuel de Santa Bárbara el cristianismo en España ya veis que es una persona interesantísima con la que conversar de los procesos históricos del trasfondo religioso espiritual que subyace a dichos procesos de la relación de las naciones con la religión y la religión con las naciones del papel de España en la tradición cristiana y el papel de la tradición cristiana en España en esta conversación han quedado abiertas muchas posibilidades de diálogo de conversación de confrontación de ideas pero es verdad que se apunta hacia una idea fundamental es el vínculo radical de España con el cristianismo y a partir de ahí la necesidad de un regreso de la cosmovisión tradicional conforme se vaya haciendo cada vez más estrecho e invivible el mundo moderno y bueno queríamos comentar también la novela si tienes ahí coméntanos aunque sea brevemente la novela que también has publicado y con eso si quieres cerramos ya el programa sí bueno esto ha sido un año muy prolífico en publicaciones con la pandemia todavía ha quedado muy estancado y aparte del ensayo que estamos hablando pues he publicado una novela que se llama La Sinagoga de Abadón está ambientada en el siglo XIV o sea en esa época que hemos dicho que es tan caótica y bueno pues lo que para la gente que le guste la fantasía oscura la fantasía histórica porque es una está ambientada digamos en el en el medievo español pero con todas las leyendas con todas las digamos las criaturas del folclore español participando y el protagonista es un monje que se llama Onofre que él bueno pues viene digamos de esa tradición benedictina de una época que ya no existe de un mundo que ya ha acabado de esa edad media de los monjes en los monasterios que está viendo cómo se desmorona todo lo que cree y él es un exorcista que lucha contra demonios contra sectas demoníacas hasta que se da cuenta de que en la propia iglesia pues hay gente infiltrada y que no se puede fiar de nadie y yo creo que bueno hemos estado hablando de que con las obras de arte muchas veces expresan cosas mi manera de decir cuál es la alternativa o cuál es ese proceso de superar lo he hecho a través de esta novela entonces cualquiera que le guste esta temática y que además le guste la historia de España que la novela histórica española hay que potenciarla también pues yo lo sabré la sinagoga de Abadón la sinagoga de Abadón bueno pondremos el enlace para que la puedan encontrar y me gusta esa idea del exorcista yo reivindico la idea del exorcismo contra el mundo moderno espantar fantasmas aplastar demonios liberar almas bueno oye pues un placer enorme son muchos los temas que se pueden conversar la verdad alrededor de estas cuestiones has mencionado el arqueofuturismo más allá de la manera concreta en la que el arqueofuturismo es planteado por Guillén de Falle creo que el propio concepto de arqueofuturismo es muy valioso para entender lo que pueda estar por venir sobre todo para superar yo comparto completamente esa idea porque además la idea de lo más ancestral utilizando lo más moderno pero hay que volver a lo más ancestral y hay que saber encontrar los puntos de fuga del progreso moderno entonces bueno es un tema al que podíamos hablar en otra ocasión muchísimas gracias y bueno tío pues se suele decir fuerza y honor gracias a ti y fuerza y honor gracias a ti 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 gracias a ti